Música Siempre me ha gustado compartir Ahora ya visto lo visto, lo voy pensando Creo que lo que debo de hacer es vivir Y a los problemas que le vayan dando Estoy un poco preocupado Comienza a darme igual Que sea rojo, que sea blanco Que no me quede dinero en el banco Me estoy volviendo independiente Me importa un comino lo que piense la gente En el aire en que vivo me siento presente Me siento bien en ese aire Y me lleva a la corriente Siempre me ha gustado compartir Ahora ya visto lo visto, lo voy pensando Creo que lo que debo de hacer es vivir Y a los problemas que les vayan dando Ahora espero recibir un poco más De lo que yo siempre supe dar De lo que derroché sin reservas Me gustaría ahora poder recuperar Y créanme que lamento decirlo No me siento muy bien de hacerlo Pero como todos tengo derecho a vivir Mi destino estoy dispuesto a volverlo Siempre me ha gustado compartir Ahora ya visto lo visto, lo voy pensando Ahora ya visto lo visto, lo voy pensando Creo que lo que debo de hacer es vivir Y a los problemas que les vayan dando Siempre me ha gustado compartir Ahora ya visto lo visto, lo voy pensando Ahora ya visto lo visto, lo voy pensando Creo que lo que debo de hacer es vivir Y a los problemas que les vayan dando